Música 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 Hola a todos los que soy Jardy Estamos en Minecraft Estamos en un la recamara con Timba Hemos perdido a mucha gente por el camino Si porque A ver es lo que hay, la guerra es lo que tiene Es lo que tiene perder a la gente por el camino Uhhh chaval Uhhh Toma Toma No le da Hola, 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 pero he pegado de lejos Pero el camper, ¿sabes? Estaba aquí y le he hecho... Más o menos No sé Vale, vale, vale Tío, pero ¿qué pasa aquí? Uhhh, casi le doy ¿Qué pasa aquí? Hola, hola, pero he pegado de lejos He pegado de lejos este hombre, chaval Me cago en Chesting Toma, toma, toma 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 chaval Tengo dos muertes ya, soy súper chéstico Toma chaval Toma chaval Toma chaval otra Toma chaval 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 Esa es mía, la estoy matando yo todo el rato, déjamela, 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 déjamela con la mate. Chatarras, que focusero. Focus chatarra, chavales. Report. Report. Ves un poco de cobre ya y se vuelve loco. Oh, Lolo, que me ha pegado. El Spaceball. Contra ese hombre he jugado ya alguna vez. ¿Sí? ¿Con su Spaceball? Mira, mira, Timba. Chaval, porque me ha dado a mí en la cabeza. Me ha dejado como un unicornio ahí, con las flechas incrustando. Me cago en el rubio este. Se parecía a Peter. En los juegos del hambre. Peter. Peter. ¿La anguila? No. ¿Tanto no? No. Me cago en tu prima, tío. No, es que hasta que salgo de la casa esta. Hasta que pilla, salgo de la casa esta, no pilla. ¿Vamos, loco? Ojo, que se escuchan los bros y la arrepiación de los bros por atrás. ¿La arrepiación de los bros? Sí. Uuu, he ganado. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Like, favor, un saludo. Y nos vemos en la próxima. Peter. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!